De esta manera, dos túneles se conectaron entre sí en Cartago, para formar un gran túnel de 6 kilómetros de longitud. Este 12 de junio se efectuó el tope de túneles en el proyecto de ampliación de la planta Cachí por parte del ICE. Sin dinamita, ahora se usa una moderna máquina llamada Rosadora. Nuestra experiencia inicia a las 9 de la mañana, cuando en un vagón de un pequeño tren somos transportados a 300 metros de profundidad y recorremos una distancia de 2 kilómetros, hasta llegar al tope de túneles, donde esta pared de 5 metros nos separa de los que vienen excavando del otro lado. Aquí solo se escucha un sonido igual a los truenos, pero se trata de una máquina que está rompiendo la pared que nos separa de los demás. 20 minutos más tarde, la alegría inunda los corazones de cientos de tuneleros del ICE. Muchos no se conocen, nunca se han visto, pero se abrazan al encontrarse como si fueran los mejores amigos. Año y medio tienen excavando para encontrarse con el otro grupo de tuneleros y concluir una de las etapas más importantes, que es la conexión de túneles, por donde pasará el agua para la planta hidroeléctrica de Cachí. Viven debajo de la tierra, pero no son topos. Pareciera que nunca hubiéramos a topar, pero en el momento que se topó la arrozadora iba excavando y cuando ya vi el hueco que se vio, fue increíble, fue una experiencia muy bonita. La situación no ha sido fácil para este grupo de excavadores del ICE, quienes nos cuentan lo complicado de su labor. Trabajan 10 días seguidos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y lo reciben a uno en la casa, primero que le preguntan, papi, ¿cómo estuvo allá donde se está metido la doña? ¿Cómo te fue? Y hay uno contento, bueno, ya estoy aquí afuera, gracias a Dios. Mañana es un nuevo día, no se sabe qué va a pasar, porque aquí uno entra, pero no sabe si va a salir. Este 12 de junio, los tuneleros del Instituto Costarricense de Electricidad se encontraron en el tope de túneles, del cual comenzaron un grupo de aquel lado, otro de este lado, y hoy fue cuando derribaron la última pared para darse este encuentro por medio de una máquina muy moderna que se está utilizando de este tipo por primera vez en Centroamérica. Esto es el proyecto de ampliación de la planta Acachí por parte del Instituto Costarricense de Electricidad. Esta máquina la llaman la Rosadora, y es la única máquina de este tipo en Centroamérica para hacer túneles. Su costo fue de 5 millones de dólares. Es de esta manera en la que esta máquina va rompiendo la piedra o la tierra y construyendo el túnel. Además, recoge los escombros y por esta banda transportadora los tira atrás, donde son recogidos y sacados por obreros. ¿Cuál es la ventaja de pasar de usar dinamita a usar esta máquina? Son varias las ventajas. Primero, cuando tienes una obra cercana al túnel, vos mitigas el efecto que se produce con una detonación, lo que es el efecto de las vibraciones se mitiga con la Rosadora, vemos que hay menos vibraciones. El acabado del túnel también tiene una menor rugosidad para lo que es el paso del agua, entonces nos ahorramos en colocación de concreto, de ahí hay un ahorro. También los avances, según sea el tipo de terreno que hay, van a ser mayores en excavación con Rosadora que en excavación convencional. Además de la máquina, un grupo de obreros del ICE van picando las paredes del túnel de esta manera. Bueno, en este momento yo lo que estoy realizando es un tipo de desconche. Eso es verificar que el terreno que tenemos aquí encima esté firme, que no haya nada suelto, porque si hay partículas sueltas, a cualquier compañero a nosotros les llega a caer y ahí ocasiona un accidente. Entonces, nosotros después de cada pasada que da la máquina, nosotros realizamos este tipo de trabajo. Por este túnel pasará agua que será llevada desde el embalse hasta casa de máquinas, es decir, conectará el distrito de Cachí con la comunidad del Congo. La planta hidroeléctrica de Cachí fue construida en 1967 y genera el 32% del total de la energía del país. Nosotros lo que estamos haciendo con este nuevo túnel es optimizando el uso del agua del embalse Cachí. Entonces, estamos repartiendo el agua en dos túneles y lo estamos repartiendo en cazamáquinas, un túnel para dos unidades y otro túnel para otras dos unidades. Eso nos permite generar la potencia adicional de estas unidades y mejorar la eficiencia de la conducción. Y con eso también nos estamos ganando potencia y que al final es ganancia porque es energía renovable para el país. Este proyecto finalizará en marzo del año 2015, cuando ya esté el túnel repellado con cemento y en algunos puntos claves se colocará acero. Este túnel permitirá ampliar el servicio a 71 mil hogares más.